Bueno, pues ahí tenéis, en otra zona, dirección sureste, totalmente estacionarios, tenemos dos aquí, hay dos que están totalmente estacionarios. Ahora se está moviendo muy despacio, mira, ahora se han empezado a mover, ¿lo ves? En el momento que yo he metido zoom y me he acercado a ellos, han empezado a moverse. Fíjate, uno se ha vuelto a quedar quieto, ¿lo ves? Y el otro le está adelantando. Y ahora, a ver, se vuelve a mover. Sí, se está volviendo a mover muy despacio. No, se ha vuelto a quedar quieto, ¿eh? Míralo, se ha vuelto a quedar quieto ahí. Se ha vuelto a quedar quieto ahí, en todo el medio. Probablemente, ahora cuando meta... Míralo, qué cabrón, ya se está moviendo. Viene uno en el 2 de octubre. ¿Sí? Ahí está, bien gordo. Espérate, que vamos a por él. Vamos a por él. Ahí está. Efectivamente, y se quedará seguramente quieto esperando a que pase el otro. Mira, ahora sabe qué cabronazo. Con lo gordo que estaba encendido, ¿eh? Con lo gordo que estaba encendido, macho. Fíjate, todavía siguen ahí los otros dos. Completamente quieto y veremos a ver cuando le sobrepase qué hace. Bueno, por arriba viene otro. Muy pequeño, efectivamente, un puntito muy pequeño. Y este, pues nada, a este le ha apetecido quedarse ahí quieto, macho. Ahí se ha quedado quietecito. Ahí viene otro. Metozun y ya se está yendo. Muy despacito, pero se va. ¡Hala! ¡Hala! Quédate un ratito ahí, macho. Mira. ¿Cuál otro? Está allá. Ah, se ha encendido para irse para allá. No, no, pero este que se ha quedado, mira. Mira. Totalmente estático. Mira qué bien se ve el movimiento de las lucecitas laterales. ¿Lo ven, no? Totalmente quieto ahí. Eso no está girando ni está haciendo historias que se deje la gente de chorrada. Ahí está. Mira, que lo vamos a ver de puta madre este. ¡Hala, la acaba de... ¿Has visto cómo le ha pasado uno? No. ¡Hostia, oliga! Míralo, mira, mira la cámara. Que se ve de puta madre. ¡Hala! Ha inclinado las luces. Míralo, 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 míralo. ¡Qué guapo, chaval! No apagues las luces. Qué cabronazo, macho. ¡Qué guapo, macho, 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 macho! ¡Hala! Ahí los tenemos. Mira, mira, se empieza a poner gordo el que venía hacia la derecha. ¿Lo has visto? Sí. Vamos a ver si no se me escapa este. Joder, y lo cojo bien. Ahí está. Mira, fíjate la pantalla que me está haciendo. Mira, mira la cámara. Igual la pantalla que me está haciendo para que no se vea lo que es. Pero fíjate que le acabo de quitar la pantalla. Mira ahora en la cámara. Mira, esto no te lo esperabas, ¿eh, macho? No, si le digo a él. Ahí lo tienes. Mira. Y ahora verás cómo va a cambiar cuando se vaya a ir el cabrito. Ahí está atrás. Ya, pero es que quiero coger a este cuando cambie para irse. Es decir, le voy a esperar. Porque este va a tirar para la izquierda. Está subiendo el cabronazo. Despacito. Eh. Ya voy a esperar hasta que cambies. Míralo, está ascendiendo. Qué mariconazo, ¿no? Ahí. Está ascendiendo, tío. Como si fuera un helicóptero. Míralo, qué cabrón. ¿Lo ves? Mira. Mira cómo asciende. Ahora. Ahí está. Míralo, 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 chaval. Mira, 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 mira. Ahora, uno para este lado y el otro para este. Ahí está. Este se ha vuelto, se ha quedado ahí quieto otra vez. ¿Lo ves? Vienen todos para acá. Esperan. Tú fíjate la Kelly ahí ya. Bueno, mira, esto es muy bueno porque has visto tú, en alguno de los vídeos has visto, ¿no? El mismo efecto. ¿No ves que son esferas y al estar completamente iluminadas, parecen una sola? Mira cómo hace mi cámara. Espérate. Te la placea. Te la placea la cámara, ¿no? Sí. Eso también me pasa a mí muchas veces, ¿no? ¿Eso sabes por qué es? Por la energía que desprenden. Por eso es, por la energía que desprenden. No te vayas para ese lado. Listo. Ahí está, completamente quietecito. Bueno, decirme que eso es un avión. A ver, a simple vista, Andrés, para que la gente del canal y los que ven los...